Ella salió de pecar para ensuciar ahí en medio la comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inteligente! Jota Jota y Kevin alimentando a la vaca de Siloe hoy viernes 15 de enero de 2021. Pero es que no tiene el lazo, yo no tiene el lazo para agarrarlo. ¿Dónde lo agarramos? Pues todos tienen el lazo, ¿no? No, no tienen el lazo. Entonces yo creo que lo iba a coger. ¿Por qué? Con el lazo. Pero a ese, pero ese ya se fue con la mamá que le dieron comida. Pero también los otros también quieren. Los otros no tienen, solamente tienen amarradita aquí un pedacito nomás. ¿Quién sí quiere? No tiene. ¿Usted es un miedoso? Usted es miedoso, ya ahorita que le pare la comida a la vaca, yo le di comida a la vaca. ¿Yo por qué? No, no, usted no cumple. Porque usted no va porque usted es un miedoso. Usted no es hombre. Usted no es hombre. Donde usted le, vaya a darle comida a la vaca. Si la recibe y come, vamos por el carrero. Pero primero espacelen los otros. No, es que ellos no le van a dar nada porque le van a dar nada. No. No, yo fui y le di cuando estaba mejor. No, pues. Vaya, vuelvele. Dele otra vez y lo hará. Dele otra vez. No, no, porque él no va. ¿Cómo va? Si lo quita. Le da miedo, le da miedo porque le da una niña. Le va a dar. ¿A usted cuál le va a dar? ¿A cuál le va a dar? ¿A cuál? A la buena mamá. Bueno, entonces corre el otro, Kevin, para que le dé a ver qué pasa. Ayúdele, ayúdele a JJ que hay que ayudarle, hermano. No, se le da miedo, él no lo va a hacer. No, él le va a dar, él le va a dar. No. 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 Gracias.